Hola, hola, queridos pacientes, les habla Abraham Ali del canal Pulmón Crítico. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un video sobre los inhaladores de dosis medida. Los inhaladores de dosis medida son los dispositivos más utilizados en la neumología. En el mundo de la pediatría se utilizan con mucha frecuencia en niños que tienen episodios de bronquiolitis, episodios de asma, en general hiperactividad bronquial. Y en el mundo de la neumología de los adultos se utiliza en asma, en EPOC y en algunos episodios de bronquitis aguda que no constituyen una enfermedad crónica. Vamos a aprender cuál es la utilización correcta del inhalador de dosis medida. Un tema importante es entender que uno necesita saber cuándo el dispositivo ha terminado. Ese es un tema de evaluación importante para ustedes los pacientes. En general hay unos dispositivos, algunos inhaladores de dosis medida, que pueden tener la posibilidad de indicarnos cuántas inhalaciones quedan disponibles. Por ejemplo, en este caso, el número de inhalaciones disponibles se encuentra en la parte superior del inhalador. En otros casos no hay una forma específica de saber y es importante que ustedes lleven un conteo de cuántos disparos se han realizado. Con frecuencia veo que mis pacientes en el consultorio utilizan o llevan inhaladores que no tienen medicamento dentro. Tema supremamente importante. De modo tradicional se ha hablado que uno puede separar el cartucho del dispositivo, de la carcasa y colocarlo en agua. Y si el dispositivo flota significa que no tiene nada. No es una forma muy ortodoxa, aunque se ha utilizado durante muchos años. Ahora, la primera parte para utilizar de modo correcto el dispositivo es agitarlo. Se agita el dispositivo para que se mueva la solución que se encuentra dentro. Posteriormente se retira la tapa y aquí viene la parte más importante de la utilización del inhalador de dosis medida. Y esa parte importante se relaciona con la coordinación. Una forma de nominarlo se llama la actuación, pero no es homogéneo en el idioma español utilizar esa palabra. Entonces hablemos de coordinación. Coordinación entre el disparo, o sea esta situación, disparar el medicamento e inspirar el medicamento. Esa es la clave de la utilización de la medicación. Hay que colocarlo en la boca y que ambas situaciones sean sincrónicas, ambas situaciones se den al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, no lo voy a colocar dentro de mi boca porque esto tiene medicamento, pero asuman que ustedes lo tienen dentro de la boca, que cuando lo tienen dentro de la boca no le van a meter la lengua, no van a obstruir el disparo porque la clave de la medicación es que llegue a la periferia del pulmón. Esa es la parte más importante. Si ustedes disparan y pega contra las paredes de la boca, no están haciendo nada. Ahora retomo ese concepto. Se coloca dentro de la boca y atención, coordinación entre disparo e inspiración. Observen, se percataron, el momento en que yo presione y sale el medicamento es exactamente el mismo momento en que yo tomo el aire. Esa es la parte más importante del inhalador de dosis medida y donde se presentan la mayoría de los errores y de las fallas en el suministro de la medicación. Algunos dispositivos, eso no es una calidad correcta, tienen un disparo demasiado rápido. Ese disparo demasiado rápido puede hacer que también choque dentro de la boca y que no llegue la medicación al pulmón. Los medicamentos, los inhaladores de dosis medida de buena calidad tienen la característica, hay muchos, hay muchos, tienen la característica que cuando se disparan el flujo del medicamento no sale tan fuerte. Y eso permite que dé tiempo a que ustedes los pacientes lo puedan inspirar profundo hacia adentro. Lo ideal es que la inspiración no sea demasiado rápida. Al ser demasiado rápida también va a producir problemas de distribución dentro de los pulmones. Puede ser algo como así. Nuevamente vamos a repetir la coordinación. Y se sostiene el aire. El aire se sostiene dentro del pulmón. Al menos 10 segundos es lo ideal. Pero si tu capacidad respiratoria no te da para mantener los 10 segundos, no hay ningún problema. Sostén el tiempo necesario para ti. Los inhaladores de dosis medida tienen una variación discreta en un mecanismo que se llama el autohaler. La característica del autohaler es que no hay un dedo que presione el medicamento, sino que el medicamento sale disparado en el momento en que se inspira. Son mecanismos simples. Se abre el inhalador, se coloca dentro de la boca y cuando se inspira, sin presionarlo, en ese momento se dispara la medicación hacia la vía aérea. Recuerda, los inhaladores de dosis medida sirven para muchísimas enfermedades. Pero en una situación en la cual usted como paciente no tenga una coordinación manual adecuada o no logres coordinar de modo adecuado la inspiración, probablemente puede que el inhalador de dosis medida no sea tu medicamento ideal, tu dispositivo ideal. Pero si eso llega a suceder, si el problema es solamente la coordinación, para eso existen las inhalocámaras. Las inhalocámaras tienen unas que son de boquilla como esta, otras que en la parte de la boquilla tienen una máscara para las personas que coordinan mucho menos, no importa cuál utilices. Y el mecanismo es el mismo. Movilizas, agitas el inhalador, lo colocas en la parte posterior de la inhalocámara o cámara espaciadora o aerochamber, son muchos los nombres que utilizas, disparas allí y cuando has disparado el medicamento en inhalocámaras de buena calidad, no electrostática como esta, puedes inspirar lentamente posterior a él. y así no necesitas tener una coordinación perfecta. Te voy a poner un ejemplo de la no necesidad de coordinación. Tú puedes disparar aquí y con una buena inhalocámara, con tranquilidad, te colocas el dispositivo dentro de la boca y tomas aire profundo. No es necesario hacer lo que te dije de una coordinación inmediata. De esa forma, el medicamento puede llegar de forma adecuada a la periferia del pulmón. Si te gustó este video sobre los inhaladores de dosis medida, dale like y compártelo en las redes sociales. Espero de todo corazón que esté sirviendo esta explicación para mejorar tu salud pulmonar y respiratoria.